Regresamos de esta pausa comercial con más información en Sonson TV Noticias. En el santuario de Nuestra Señora de Balvanera se avanzan con los trabajos de mantenimiento y restauración. Por medio de estos trabajos se busca conservar una de las edificaciones con gran valor patrimonial en el municipio. Hace cinco años comenzamos las obras de mantenimiento, funcionamiento, restauración. Últimamente también hemos tenido que adelantar obras de reparación y ahora de ampliación. Nos encontramos en la parte que en un tiempo funcionó como primer hospital de Sonson y que estuvo integrado en principio como parte de la estructura. Se reabrieron unas puertas que existieron, yo las conocí, y que se fueron cerrando a medida que se fueron independizando las dos instituciones. Luego este patio, conservando la naturaleza de patio. No quisimos acceder a una marquesina, sino más bien a unos cierres laterales con paredes de vidrio en una estructura de hierro, adecuada con el estilo de la casa, para no perder toda la luz y todo el aire natural. Todavía nos falta intervenir estos pisos. Nosotros creemos que hay un empedrado debajo, si lo hay habrá que descubrirlo, en caso de no haberlo habrá que hacerlo, imitarlo. Adicional a la parte estructural, durante estos últimos años se han venido fortaleciendo el componente espiritual y social. Se avanza en la difusión de la naturaleza de un santuario como lugar de penitencia, de peregrinación, de oración, también claro de celebración de los sacramentos y de otras formas de religiosidad popular. Tenemos continuamente la Eucaristía, el culto al Santísimo, a la Santísima Virgen María, en fin, y para la Semana Santa tenemos la celebración de la Semana Santa a la manera propia de un santuario, tranquila, reposada, silenciosa, reflexiva. También el santuario tiene sus obras apostólicas, acompañamos algunos grupos de proyección social no parroquiales, estamos trabajando con el Tribunal Eclesiástico Diosesano y en Río Verde tenemos una proyección bien interesante, por el momento en el trabajo, en el acompañamiento a las obras sociales de las 21 veredas de Río Verde. Durante los últimos días fue notificada la firma de un decreto por parte del señor obispo, mediante el cual se reconoce este santuario como Santuario Diosesano.